¿Tienes cita no? Porque es que yo no atiendo a nadie sin cita. ¿Cuál es tu nombre? Llegas dos minutos tarde, mi tiempo es oro. Vamos a empezar porque ya me estás retrasando. Antes de empezar unas normas que te queden muy claras. Tú reservaste esta cita, tú sabes a lo que vienes. Así que no quiero en ningún momento oírte, quejarte, ni llorar, ni tirarme patadas. ¿Entendido? No, muy bien, pues vamos a empezar. A ver, enséñame la pierna. ¿Que hay luna llena hoy? ¿O hace cuánto que no te depilas? Dios mío. Vamos a ponerte un poquito de talco. ¿Que eres pariente de Yuhwaka? No, de Yuhwaka no, del tío Kosa. Del tío Kosa tampoco. ¿De quién, del Capitán Cavernícola? Tampoco. Que no te vayas a quejar, te estoy advirtiendo. Ok. Claro que está caliente, tiene que estar caliente para derrotirse. Ay, de verdad, lo que tiene que aguantar una. Bueno, sin llorar, ¿sí? Llorar. No, mams. Cuánto pelo, o sea, te voy a tener que cobrar extra. Te voy a poner ahora este spray. Sí, para un tipo de respiración. Acá ya tengo mil tiras a tu vida. Listo, ya te puedo decir. Bye. ¿Qué te quieres hacer? Un planchado. Y tenías que venir ahorita, ¿no? A última hora, ya que estamos cerrando. Sí, pues es que estoy en mi descanso. Sí, es que ya casi vamos a cerrar. Sí, 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 te voy a atender, espérame un momentito. Ay, en serio. De verdad, la gente que les gusta, no sé por qué les encanta venir a última hora. A ver, déjame ver tu pelo. Ay, qué horrible. Y estas puntas, Dios mío. Que no te lo cuidas nada. A ver, te lo voy a cepillar un poquito. Dios, cuántos nudos. Ay, no, o sea, no te cepillaste en tu casa. Te hubieras cepillado un momentito. No manches. Te lo voy a dividir, ¿ok? Te voy a poner estas pinzas. Te voy a decir, ay, qué preguntona. Yo soy la que sabe, o sea, déjame hacer mi trabajo. Tienes que estar preguntándome todo. Sí, es para divertirte el cabello, así en partes y podértelo planchar. A ver. Ay, no te quejes, o sea, ni al caso, o sea, ni te toque apenas. Ay, qué quejumbroso la gente, en serio. A ver, el otro lado. O sea, déjame aquí en última hora. Te voy a poner este spray. Es para protegerte del calor, pero pues, como te dije, tienes el pelo horrible. No sé ni para qué me gasto este producto en ti. A ver. Ya está. Ok, yo te lo voy a planchar. Ay, como que te quemé. Ay, en serio. O sea, ni siquiera tenía la plancha cerquita. No, no te podía haber quemado. Pues te aguantas. ¿Quieres que te lo planche o no? Sí, pues te aguantas. ¿Qué? ¿Ya terminé? No, no te voy a repasar ahí. No, ya está bien. Sí, o sea, de la hora que es. No, ya. Ya, sí, sí. No, te voy a cobrar por las horas extraveras. Pues claro que te gustó. Yo soy muy buena en lo que hago. Te dije, te lo dije. Bueno, espero que nunca vuelvas. Adiós. ¿Vienes a que te maquille? Sí, sí, enséñame la foto. ¿Qué quieres quedar igual? Pero tú sabes que no eres la de la foto, ¿verdad? Yo sé lo que le queda a tu cara. Yo sé lo que combina con el color de tus ojos. Yo sé lo que le queda a tu tono de piel. O sea, no vengas aquí a intentar mandonearme. No me importan tus gustos. No me importa. O sea, si tienes un gusto horrible, yo no te voy a maquillar horrible. Porque luego, o sea, estarías manchando mi nombre. ¿Sobre la SMR te maquilló? Uy, qué feo un maquillaje. No, no es que soy un maquillaje feo. Es que tú tienes unos gustos muy feos. Ya encendí la velita a ver si ocurre un milagro. Voy a ver qué puedo hacer con esto. Voy a empezar con la base. Ahora esto. O sea, sí. Sí, ahora mírame aquí en el hombro. Sí. Mira aquí en mi hombro. Sí, mira aquí, mira aquí. Ah, el otro ojo. Que mires aquí. Ay. Que mires aquí. ¿Dónde andas mirando? Que no quedaste igual. No te dije desde el principio. Es que no eres de ahí, cariño. Tú quedas como tú con ese maquillaje. No vas a quedar como otra persona, obviamente. Ah, muy bien. Sin cita, así cuando te dé la gana. Te molesta que como el chicle. Pues te aguantas. A ver las uñas. Ojo la que agarras. A ver. Te voy a quitar ese esmalte tan corriente que traes. Trae acá. Más feo, no había el color. No, no. Te voy a empujar la cutícula para atrás. Ay, no te quejes. La belleza cuesta. Claro que te las voy a cortar. Así nada más te falta un milímetro para poder posarte en un árbol. A ver, te las voy a limar. A ver, trae acá. Te muevas. Encima que le hace una favor. Aquí está moviéndose. Te voy a pulir las uñas un poquito. Podrías hacer lo mismo contigo y pulirte un poquito también. Y luego dicen que la naca soy yo. A ver, no veo ni maíz. Trae acá la pata. Te voy a poner estas vitaminas. Si puedes, es que traes bien gachas las uñas. No manches. Te las voy a pintar de este color. Sí, tengo más allá atrás. Pero me aflojaré por ellos. Así que te las voy a pintar de este. ¿No te gusta? Póntimalo. A ver, un brillito encima. No te muevas. Que no te muevas. Y por último, este aceitito. A ver. No te gustaron. Pues ya sabes, a la próxima te vas a tu lado. Está bien. No te muevas. No te'll. Do to.